Pues apegarnos a derechos humanos, creo que aquí los temas religiosos son muy respetables, yo de manera personal los respeto mucho, sin embargo eso no tiene por qué influir en la decisión que tomemos nosotros con respecto a esta situación que tiene que ver con derechos humanos. Yo lo decía él otra vez y lo quiero repetir, a nadie de nosotros nos preguntan si queremos llevar a consulta nuestros derechos, porque además la Constitución habla de personas y en México hay personas con diferentes preferencias sexuales, grupos étnicos, con situaciones que tenemos que reconocer y hoy no podemos hablar de mayorías o de minorías, simplemente de personas y como personas merecemos tener respeto por la dignidad.